La presidenta del Consorcio de Aguas Planécija, Rosario Andújar, y la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, han presentado en la sede de este organismo el proyecto de las obras de mejora de abastecimiento de agua a los municipios integrados en el consorcio, en un acto en el que también han participado la directora de Aguas de las Cuencas de España, ACUAES, Aranza Zuballejo, el director territorial de ACUAES, Emilio del Pozo, y el alcalde de Cesar y Caldo Gil. En este acto, en el que han estado presentes los alcaldes de los municipios que integran el consorcio representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la subdelegada del Gobierno en Sevilla, Felisa Panadero, Rosario Andújar ha destacado la labor que ha venido desarrollando el consorcio de aguas durante sus casi 40 años de existencia, al mismo tiempo que ha agradecido al Gobierno central actual el que haya apoyado este conjunto de obras ya proyectadas por el anterior Gobierno y que ahora se consiga dar luz verde a este proyecto de tanta envergadura y tan necesario para garantizar este servicio público de abastecimiento de agua y la calidad del mismo a los 250.000 vecinos que pertenecen a este consorcio a través de sus respectivos ayuntamientos. Efectivamente, en esta ocasión, como presidenta del consorcio del Plan ECIA, para garantizar el abastecimiento a prácticamente 225.000 personas, vecinos y vecinas de 16 pueblos que lo componemos, y una inversión muy importante. Estamos hablando de en torno a los 60 millones de euros los que se van a invertir en la renovación de gran parte de esta red, bueno, que por el transcurso del tiempo se han quedado soletas y por diversos motivos también hay distintas averías que hacen que el coste de la conducción de agua hasta los distintos municipios tenga un coste mayor del que debería. Por su parte, la delegada del Gobierno ha coincidido en señalar la prioridad absoluta de acometer este proyecto para dar solución a los problemas de abastecimiento de aguas que se vienen padeciendo en estos municipios, a la vez que ha destacado la eficacia y la diligencia con la que se han elaborado estos proyectos para comenzar su pronta ejecución por parte de ACUAES. Dar la enhorabuena al consorcio y desde luego también resaltar el trabajo del Ministerio de Agricultura y ACUAES, en este caso en Andalucía. Le decía que son 1.100 millones ya en cuestiones de agua que está invirtiendo el Gobierno de España en Andalucía en cuestiones de agua, abastecimiento, regadío, en lo que tenemos hasta el momento. Y desde luego esta era una prioridad porque sufrían cortes los ciudadanos de estos municipios, de 10 municipios, y tenían muchísimas dificultades en el abastecimiento de agua. Por tanto, el Ministerio de Agricultura, a través de ACUAES, ha hecho un trabajo importantísimo para dotarlo económicamente en el 2013 y para ser flexible en las garantías que se le pedían para que esta obra sea una realidad. Por tanto, enhorabuena al consorcio y enhorabuena también a ACUAES y al Ministerio de Agricultura por tener siempre y fijar su mirada especial aquí en Andalucía, aquí en Sevilla, y obviamente agradecer esta obra que realmente se hubieran eternizado y esta Administración la está agilizando de forma especial. Aranza Zuballejo ha hecho hincapié en que este acuerdo con el Consorcio para el Desarrollo de estas Obras se ha realizado en beneficio de las necesidades que existen de renovar un conjunto de tuberías deficientes y obsoletas por nuevas infraestructuras que van a permitir el abastecimiento de aguas a los vecinos sin ningún tipo de interrupción con un caudal suficiente y de calidad. Porque sabemos que el dinero que podemos justificar con fondos europeos de este periodo acaba el 31 de diciembre del 15. Tienen que darse ustedes cuenta de que estamos ejecutando las obras en el periodo de prórroga. Esto era un periodo 2007-2013, estamos en el 13-15, estamos ahí al final. Lo dividimos en seis, como ha dicho muy bien también la presidenta del consorcio, pues para tratar de llegar más rápido. Seis empresas podrán trabajar paralelamente. Son distintos tramos, también para diversificar, que haya más actividad, más trabajo, que todo el mundo tenga más posibilidades. No hay que olvidarse que si estas obras tienen un fin, que es garantizar la calidad de agua, también van a conseguir dotar en un momento determinado, en 18 meses de un trabajo en el sector de la construcción, está experimentando muchas dificultades y por tanto a la zona le vienen bien de manera directa en esos puestos y de manera indirecta, pues porque los que vienen a una obra se quedan, consumen, comen, yo creo que en definitiva es bueno para todos. En definitiva se trata de un macro proyecto en el que se van a invertir casi 57 millones de euros y que ha sido dividido en cinco obras, con el fin de llevar a cabo una mejor planificación de las mismas. La primera obra de conducción, Ecija la Luisiana, Ramal a Cañada Rosal, consiste en la ejecución de la nueva conducción de agua potable desde la estación de bombeo Ecija 3 hasta la Luisiana. La segunda de las obras se centra en la conducción de la Luisiana Fuentes de Andalucía a Marchena y consiste en la ejecución de la nueva conducción de agua potable desde la Luisiana hasta el municipio de Fuentes de Andalucía y desde este a Marchena. El tercer tramo que se va a ejecutar es el Ramal Fuentes de Andalucía a La Campana, creándose una nueva conducción entre ambos municipios. El cuarto tramo es la conducción Marchena-Montepalacio-Aral y el último es la nueva conducción que se realizará entre Montepalacio y Morón de la Frontera. Las obras están previstas que comiencen entre enero y febrero del próximo año, teniendo que estar concluidas el 80% de las mismas a finales de 2015. En cuanto a la financiación de estos 57 millones de euros que van a ser invertidos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aportará 21,8 millones de euros procedentes de los fondos FEDER de la Unión Europea, mientras que los más de 33 millones de euros restantes serán aportados por el Consorcio y Areciar a través de una financiación con un interés preferencial que ha establecido la Empresa Estatal de Aguas de las Cuencas de España, perteneciente al Ministerio. Por supuesto, lógicamente son obras que se van a ejecutar durante bastantes meses y más de años y, por tanto, eso va a generar empleo, va a tener un dinamismo económico a toda la comarca que afecta a este consorcio del Plan ECE, a 16 pueblos, y eso siempre es bueno, siempre, pero en estos momentos es que se hace absolutamente necesario. Desde luego, tenemos que, yo creo que, congratularnos de que podamos lograr la colaboración tanto del Ministerio, del Gobierno de España, como de la Junta de Andalucía, como del propio consorcio, en que seamos capaces de ahondar y llegar a este tipo de acuerdos de cofinanciación de las distintas obras necesarias en relación a lo que es el abastecimiento y saneamiento de, bueno, el abastecimiento en alta de agua hasta nuestros pueblos. Como sabéis, y no hace falta repetirlo mucho, una prestación mínima de servicio, un servicio básico a el que nos estamos obligados y queremos hacerlo en las mejores condiciones. Por otra parte, en ese marco de colaboración conjunta entre las distintas administraciones públicas, la presidenta del consorcio también ha hecho referencia a las distintas obras sacadas a concurso por la Junta de Andalucía y que van a permitir finalizar definitivamente el desoblamiento de la conducción de abastecimiento de agua que va desde el Embalse del Retortillo hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Écija y para las que se van a invertir unos 14 millones de euros. A esto, pues la verdad que también tenemos que celebrar que coinciden con las obras que la Junta de Andalucía está llevando a cabo y que son en torno a unos 14 millones de euros y que ahora mismo, bueno, pues está en proceso de licitación pendiente de adjudicación, ya terminó el plazo de presentación de oferta, están para adjudicar en las próximas fechas y, por tanto, a principios de año estarán también en plena ejecución, con lo cual tenemos que celebrar que rondando los 40 años de este consorcio, bueno, pues vayamos a tener grandes renovaciones de las redes, tanto desde lo que es la aducción desde el pantano del Retortillo hasta la estación de aquí de la sede del consorcio, de la ETAP y, por tanto, vamos a poder seguir ofreciendo el agua con muy buena calidad, porque la verdad que ahora mismo también se ofrece con una máxima calidad, pero garantizar esa calidad y a menor coste, que también es importante y aspiramos a que incluso lo que puedan pagar los vecinos y vecinas de nuestros pueblos, pues pueda aminorar también su coste. Ambas actuaciones también serán financiadas a través de los fondos que derivan a garantizar unas condiciones óptimas de suministro de agua potable a todos los vecinos de los municipios afectados debido a las numerosas averías que presenta el sistema de distribución actual. La nueva conducción tendrá una longitud total de 32,8 kilómetros y permitirá un aumento del caudal de de 800 a 1.080 litros por segundo. Actualmente esta obra se encuentra al 51% de su ejecución.